Este artefacto de fumigación se ha vuelto parte de las herramientas de trabajo de esta persona. Se encuentra fumigando la entrada de su lugar de trabajo como parte de las medidas que deben cumplir los negocios autorizados en la fase 1 de la reapertura económica. Desde la fase 1 lo que estamos haciendo nosotros es tanto el uniforme que sea de manga larga, llevar pantalones, estar con calzado, utilizar mascarilla. Los proveedores cuando ingresan y entran y salen se les fumiga con lo que es con amonio cuaternario y también con Viroflex, un producto que nosotros también tenemos. Hacemos lo posible también cuando están los muchachos repartiendo, utilizar lo que es alcohol gel cuando ellos manipulan lo que es el dinero. Para muchos este proceso higiénico es tedioso, pero algunos no ignoran la importancia que tiene para prevenir ser víctimas del COVID-19. Se está aplicando bastante todas las normas que el gobierno nos ha puesto con el fin de evitar que esto se siga propagando. Ahorita ya venimos de comprar lo más necesario para la casa porque se prevé una pandemia más extensa ahorita. Ahí está en llamado a toda la población, a todos nuestros patriotas salvadoreños, ahí que nos cuidemos, la verdad que nosotros somos responsables y si actuamos con disciplina todo esto va a ser mejor. Veterinarias, talleres, entre otros, se han adaptado a la nueva forma de ofrecer sus servicios como parte del motor económico del país, pero sin dejar de lado velar por la salud de los salvadoreños. Una de las primeras normativas que nosotros hacemos es decirle al cliente que no se baje del vehículo, con eso tratamos la manera de no tener ningún contacto, tanto digamos mantener la distancia. Es bien difícil porque realmente a veces quizás por mala cultura, realmente a veces hay personas que no logran acatar de una manera correcta las indicaciones, verdad. Y por supuesto una de las tradiciones de los santanecos que no se debe dejar morir, comer panes chucos, pero ahora con más cuidado y de manera segura, usando constantemente alcohol gel, manteniendo el distanciamiento social, aún se puede disfrutar de este exquisito aperitivo. Con imágenes de Miguel Castillo, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.